¿Se puede iniciar desde cero o necesitas experiencia previo? Puedes iniciar desde cero. Si tienes experiencia previo en marketing digital, vas a entender las cosas más rápido. Nada más, eso es todo. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos lo explican de una forma tan sencilla, sin tecnicismo, con muchísimos dibujos y con tantísima calidad y con presentaciones que es muy fácil de entender. O sea, si vos me estás entendiendo lo que yo te estoy hablando, vas a entender 10 veces más cuando veas este programa por dentro. Así de fácil te lo digo. Y si tienes experiencia, vas a ir volando.